mi amor te puedo hacer una pregunta claro mi amor pregunte no más tú cuánto me amas mi amor yo te amo tanto que si me ganaría un pasaje a dubai para dos personas con todos los gastos pagados te extrañaría en todo el viaje mi amor cuál de las dos me pongo pero mi amor cuando vas a decidir tú mismo que ponerte cuando tú me dejes eso mi amor así me gusta póngase la ropa mi amor llevamos cinco años de casado no te quieres divorciar no entonces si me amas mi amor no no me gusta hacer trámites diego en este momento me explicas por qué esta tal valeria te pone qué rico lo que hicimos ayer mi amor quieres que te diga la verdad sí explícame lo que pasa que yo después de trabajo estoy tomando clases de cocina y la que escribió ahí fue mi jefa y me está diciendo que lo que hicimos ayer estuvo delicioso rico ay mi amor qué lindo que estés tomando clases de cocina diego podemos hablar sin pelear bueno bueno de qué bueno de que pues responde se necesitan mujeres dispuestas y operadas sueldo mensual de 10 mil dólares voy a anotar el número aló buenas tardes señor vi su anuncio por internet y veo que necesita mujeres operadas yo tengo mi esposa y ella es operada pero de la apendicitis si le va vamos a ver qué está haciendo ya mi esposa mi amor qué haces aquí mi amor escribiendo las cosas más buenas de ti a ver de ver mi amor pero no hay nada escrito mi amor pero es que no tiene nada bueno no hay otra vez se fue el internet usted tiene mi amor no también se me fue no como era la del vecino la del vecino sí es grande y me gusta mucho estoy hablando de la clave del wifi mi amor una pregunta con cuántos hombres tuviste antes de que yo llegara sólo con dos en serio yo pensé que eran más sí la verdad que hoy estuve muy ocupada yo hablaba desde que llegué a tu vida no de hoy mi amorcito si un día yo decido alejarme de su vida usted qué haría no sabría qué hacer mi amor de la desesperación con tantas cosas que se puede hacer uno soltero mi amor te cuento que mi madre se va a venir a vivir con nosotros como así otra vez el otro día ya vino mi amor y solita se fue solita no tú la votaste pero tú me dijiste que la voté como yo voy a votar a mi madre de la casa no recuerdas que me dijiste cuando te vayas para el trabajo dejas sacando la basura mi amor cuánto tiempo estuve de viaje como quince días mi amor en serio quince días entonces son quince días que no hacemos el delicioso mi amor tú no lo habrás hecho mi amor quieres agarrarme la cola bueno mi amor está bien oye qué estás haciendo agarrándote la cola pues mi amor no hablaba de eso ve en este momento me explica por qué toda la gente del barrio me anda diciendo cachudo que tú solamente andas hablando por teléfono con hombres y tú le andas creyendo a la gente zapa del barrio si quieres te enseño mi teléfono a ver a ver qué dice aquí a ver rodriga y aquí pabla y aquí felipa ya ves mi amor es que que de verdad toda esa gente me mente me mete cosas mi amor disculpa si está bien mi amor disculpame chao mi amor chao que le vaya bien el trabajo cuídese mucho si mi amor si me voy a poner a hacer las cosas chao cuídese que me voy a poner a hacer las cosas ahorita las cosas pueden esperar la flojera no oye mi amor dice mi mamá que tú eres el yerno preferido en serio mi amor qué bueno mi amor una pregunta y cuántas hermanas tú tienes yo soy hija única mi amor y cómo es eso de que yo soy el yerno preferido ahhh ahhh arays ahhh a a